Música Me han contado que te ha ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderá la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentaron Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida Música Hoy la calma reina en soledad No hay problemas Y cuentas que arreglar en mi corazón En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida No me moriré Yo te lo aseguro no me moriré No me moriré Quiero vivir así, de todas es la más bella, con ella yo soy feliz, en un mundo que es de seda, es su piel color canela, que provoca acariciarla, y así por fin tenerla, por eso de ella, es la más bella. Que me llena, de emoción, es ella, es una doncella, que me ama, con la pasión. Sé que ella también me quiere, y no sabe conquistar, todo lo que me concebe, la quisiera enamorar. En un mundo que es de seda, es su piel color canela, que provoca acariciarla, y así por fin tenerla, por eso. Ella, es la más bella, que me llena, de emoción. Es ella, es una doncella, que me ama, con la pasión. Ella, es la más bella. Que me llena, de emoción. Es ella, es una doncella, que me ama, con la pasión. Es ella, es una doncella, que me ama. Te estás llorando, mi amor, se ve rodar una lágrima. No quiero verte sufrir, porque eso me causa lástima. Y ya no quiero vivir, con esta pena en el alma. De todas formas me voy, ya no podrás convencerme. Herido del corazón, me voy de ti para siempre, y aunque me cause dolor, ya no voy a detenerme. Los dos fuimos culpables, de que esto terminaba, de la forma más cruel. Los dos están presumidos, completamente altivos, por no querer verte. Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas. Los dos perdimos mi amor, como me suele decir, que todo ha sido una lástima. Los dos fuimos culpables, de que esto terminara, de la forma más cruel. Los dos están presumidos, completamente altivos, por no querer verte. Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas. Los dos perdimos mi amor, como me suele decir, que todo ha sido una lástima. Qué lástima. Los dos perdimos mi amor, pagamos con puras lágrimas. Los dos perdimos mi amor, pagamos con puras lágrimas. Engañadora, engañadora, engañadora. Yo te di mi vida y me pagaste más. Engañadora, engañadora. Estás sintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás. Engañadora, 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 engañadora. Yo quiero que tú sufras cada día más. Engañadora, engañadora. Sé que algún día tú me rogarás. Engañadora, engañadora. Yo te di mi vida y me pagaste más. Engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás. Engañadora, engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Yo te di mi vida y me pagaste más. Engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Engañadora, engañadora. Es difícil de más el amarte así. Mi timidez debe tener un fin. Necesito perder el miedo de hablar. Para no perderte me voy a declarar. Muero de nostalgia cuando tú te has ido. Hasta me dan ganas de gritar tu nombre. Es una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy viene una salida. Lograr que te quedes una vez en mi vida. Cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Necesito de tu amor. Cada día, cada noche. En mis sueños estás tú. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. Doy la vida por un beso. Por tenerte junto a mí. Mi pasión no tiene fin. Es difícil de más el amarte así. Mi timidez debe tener un fin. Necesito perder el miedo de hablar. Para no perderte me voy a declarar. Muero de nostalgia cuando tú te has ido. Hasta me dan ganas de gritar tu nombre. Casi una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy viene una salida. Lograr que te quedes una vez en mi vida. Cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Necesito de tu amor. Cada día, cada noche. En mis sueños estás tú. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. Doy la vida por un beso. Por tenerte junto a mí. Yo te amo. Necesito de tu amor. Necesito de tu amor. Cada día, cada noche. En mis sueños estás tú. Yo te amo, amor. Mi pasión no tiene fin. Doy la vida por un beso. Por tenerte junto a mí. por tenerte junto a ti. Te amo. Por tenerte junto a ti. Se que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Se que vendrás llorando desengañada Cuando rezando a otro no sientas nada Se que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualar, no lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo como parte de ti Nadie podrá igualarme así, porque así Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando pa' arrepentir Algo que sin mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando tu vanidad y tu falso orgullo Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, no lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo como parte de ti Nadie podrá igualarme así, porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Espero mañana Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Por eso te hago la invitación, al mismo lugar, a hacer el amor Visita prohibida, que nos pone en peligro a los dos El lugar secreto, donde el clímax y caricias no invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar, esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor, ser un beso chiquito Este amor tan bonito, nos hace olvidar, que esto huele a peligro Sita prohibida Que nos pone en peligro a los dos El lugar secreto, donde el clímax y caricias no invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar, esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor Pero un beso chiquito, y este amor tan bonito Nos hace olvidar, que esto huele a peligro Y esta vez no 보면 lo queennan de emoción Y esta vez no envaden de emoción Te está olvidar, que esto huele a tu hogar Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere Y yo no sé explicarme Por qué muero por ti Si un día te he dejado Quizás me he equivocado Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Y si quiero encontrarte Tú lo sabes por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas rosas De amor te hablarán Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero de ti Quizás el amor y las rosas No se usan ya más No se usan ya más Igual yo sé que estas rosas De amor te hablarán Rosas rojas a ti Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero de ti Lo que quiero de ti ¡Suscríbete! 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 Niña ¿Dónde estás? Falta tu sonrisa Falta tu mirada Y tu cuerpo Angélica Niña ¿Dónde estás? Me han dicho tus amigas Te escondes tu mirada Y me tratas de esquivar Me hace falta de tu amor Tu mirada me atrapó No puedo olvidarte No puedo arrancarte De mi corazón De mi corazón Me hace falta de tu amor Tu sonrisa Me atrapó No puedo olvidarte No puedo arrancarte De mi corazón De mi corazón ¡No! Ya no puedo soportar Que me trates de olvidar Si sabes que me quieres Si sabes que me amas Ya no puedo más Ya no puedo más Niña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú siempre me mirabas Y siempre sonreías Coqueteando este amor Niña ¿Qué pasó? Me escucho tus amigas Me extrañas mi mirada Y la forma de ser yo Me hace falta de tu amor Me hace falta de tu amor Tu sonrisa me atrapó No puedo olvidarte No puedo arrancarte De mi corazón De mi corazón ¡Ven! Me hace falta de tu amor Me hace falta de tu amor No puedo arrancarte No puedo olvidarte De mi corazón De mi corazón ¡No! Ya no puedo soportar Que me trates de olvidar Si sabes que me quieres Si sabes que me amas Ya no puedo más Ya no puedo más Niña Ya no puedo más Ya no puedo más Con qué poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices Mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces Mi pasado Soy un fracasado En el amor Y tú nunca Has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé Yo no sé si es algo lindo Que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde Esta manera de sentir Pues siempre me lleva A sufrir Quisiera abrazarte Y no puedo Pues si lo hiciera Me quedo A realizar Esta ilusión Tan prohibida Como entender No hay en mi pecho Un lugar Sin cicatriz Y al final A nadie He hecho feliz Por eso me rendo que no te voy a seguir A sentirme aquí Pues algo me está pasando Por eso me está pasando Por eso me está pasando Por eso me está pasando Y no sé si es algo lindo A sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si no hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie me echo feliz Y eso, ah caray Lo desconozco ¡Báilele! Voy a cantar una historia más De esas de amores que quiere Para variar una canción De esas que hay como nos duelen Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpando borracho Pero como soy muy macho Yo también te mando a volar Como quisiera que tú me vienes No lo creerías lo que estás viendo Ando bailando, ando cantando Y mi alegría es muy natural Para estas horas ¿Tú qué pensabas? Que yo estaría casi muriendo Yo no estoy loco Como otros locos Que por mujeres acaban mal Mejor, bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar Mejor, bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar Voy a platicar, aquí nomás, de amores que van y vienen Con tu culpa ando borracho, pero como soy muy macho También te mando a volar, como quisiera que tú me vieras Solo querías lo que estás viendo, ando bailando, ando cantando Y mi alegría es muy natural, para estas horas tú que pensabas Que yo estaría casi muriendo, yo estoy loco como otros locos Que por mujeres acaban mal, mejor, bailo, bailo, bailo Esta musicita no voy a desperdiciar, mejor, bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar, mejor, bailo, bailo, bailo Esta musicita no voy a desperdiciar, mejor, bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos se me van yendo a volar, aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte, que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sin llorar y reír Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte, que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrir? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me ha acostumbrado a todo, sin llorar y reír Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Todo pasó tan repentinamente Se apoderó el orgullo de mí Te vi partir y me fue indiferente Se me hizo fácil poder olvidarme de ti Ahora llegó la hora de nuestras citas No sé qué hacer, no sé ni a dónde ir Me acostumbré a caminar contigo Hoy supe cuánto te amo, pero ayer te perdí Hoy como ayer a estas horas quisiera verte Perderme entre tus besos y sentir tu embeleso Hoy como ayer a estas horas quiero encontrarme Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Ahora llegó la hora de nuestras citas No sé qué hacer, no sé ni a dónde ir Me acostumbré a caminar contigo Hoy supe cuánto te amo, pero ayer te perdí Hoy como ayer a estas horas quisiera verte Hoy como ayer a estas horas quisiera verte Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Hoy como ayer a estas horas Hoy como ayer a estas horas quiero encontrarme Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Prendido entre tus brazos y no dejarte ir Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también ve a su lado Habla solo de ti, no dejes así ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quieres saber más nada de mí Sé que no entendió, no lo dejes así Sé que no entendió, no me comprendió Si tú lo quieres también ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Tal vez fue mejor así Tal vez fue mejor así, dejarlo todo Pensaré que fue lo más lindo que soñé Más no renunciaré Más no renunciaré a quererla así Como la quiere Aunque nunca más se acuerde de mí Su recuerdo estará siempre aquí Más no renunciaré 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 ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quieres saber más nada de mí Si ya no quieres saber más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió Cuánto la amo No le guardo rencor No le guardo rencor Al contrario Le deseo que le vaya mejor Déjale oír tu voz No lo desprecies más Él se muere por ti No lo dejes así Si tú lo quieres también ve a su lado Habla solo Habla solo de ti No lo dejes así No lo dejes así Déjale oír tu voz No lo desprecies más Él se muere por ti No lo dejes así Si tú lo quieres también Si tú lo quieres también ve a su lado Habla solo de ti No lo dejes así Déjale oír tu voz Déjale oír tu voz No lo desprecies más Él se muere por ti No lo dejes así Él se muere por ti Él se muere por ti Él se muere por ti Sin tu amor Tan lindo y bello Tal vez no viviera en paz Vagaría como el viento Soplando por la ciudad Para mí es indispensable El amor Que me das tú Soy como un abecedario Si me robarán la luz Conforme el tiempo se va Más te vas metiendo en mí Amor mío Si no eres tú Con nadie más seré feliz Por lo que en mí significas Pinta un gran corazón Con mi sangre escribiré Será eterno nuestro amor Eterno amor Serás mi aliada Por el resto de mis días Antes de ti Yo solo vivía De fantasías Fui como un árbol Que está sin fotografías Eterno amor A donde vayas Yo seré Tu compañía No soy la mitad Del corazón Que hay en tu vida Mi amor Mi amor ya corre Por tus venas Vida mía Ay Eterno amor Por lo que en mí significas Pinta un gran corazón Con mi sangre Con mi sangre escribiré Seré eterno nuestro amor Eterno amor Serás mi aliada Por el resto de mis días Antes de ti Antes de ti Solo vivía De fantasías Fui como un árbol Que está sin fotografías Eterno amor A donde vayas A donde vayas Yo seré Tu compañía Soy la mitad Del corazón Que hay en tu vida Mi amor Ya corre Por tus venas Vida mía Vámonos 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 Que ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo lo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de ti muere Aquí en mi alma hay de tenerte Y hasta después Te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de ti muere Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma hay de tenerte Y hasta después Te voy a amar Yo 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 daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor A dueñarme de tu corazón Toda la vida Quedaría por volverte a ver Tan solo por acariciar tu piel A dueñarme de tu soledad Si fueres mía Esperaré pacientemente A escondidas Hay amor Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ahí espera poderla arrancar Ah, 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 ah Yeah, way a cariño Uh! Uh! Espere pacientemente a escondidas Hay amor, y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no, no, no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Ay, espera poderla arrancar Espera poderla arrancar Vaya mujer, te estaré superando por Dios Vaya por Dios Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Van a hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que la hace dueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente No te lo así de repente Señora Señora Para ver si se enamora Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Señora Gracias por ver el video 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 h Horizontal ¡Y así! part Y tal vez tú podrías sanar mi vida Tú, regresame los días que hiciste una mentira Te creía, pues no más chiste capaz de engañar con el corazón Para estar corriendo sin ninguna explicación Y que soy yo, tu ganador, olvidaré Tu amor, una confusión que no has de sin pensar Y yo de ti me enamoraría y tal vez tú podrías sanar mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién consolará este amor? ¿Qué solitario pagará? ¿Quién como todo para sentir que se puede dar sin recibir? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? Que se entregue noche y día como tú lo hacías ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién consolará este amor? ¿Qué solitario pagará? ¿Quién como tú para sentir que se puede dar sin recibir? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? Que se entregue noche y día como tú lo hacías ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? Música El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juez, el problema es que es conmigo. Y si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte, el problema no es que mientas, el problema es que te creo, el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero, el problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo, el problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me pongo feliz, por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me pongo sabroso, traigo a mi morena pa' bailar esta cumbia. Traigo a mi morena pa' bailar esta cumbia. Prende las siete velas que ya la parra comienza, prende las siete velas que ya la parra comienza, agarra a tu pareja pa' bailar esta cumbia. Agarra a tu pareja pa' bailar esta cumbia. Por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me siento feliz, por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me siento feliz. Y sube las maletas que nos vamos a los rodillas. Por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me siento feliz. 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 Por la madrugada yo me pongo sabroso, por la madrugada yo me siento feliz. Y nos vamos. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me siento feliz. Y me siento feliz. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me siento feliz. Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, sigue el alma por tu mami Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no tardes ¡Oye! ¡Oye, gato, no ha llegado! ¡Añadio de viborón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Oye, ay, ay! ¡Uno viborón! Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, sigue el alma por tu mami Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no tardes ¡Aca! ¡Oye! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Vas como aquel que te platiqué! ¡Que no me lleve! ¡Sube la radio, vieja! ¡Sube la radio! ¡Sube la radio! ¡Deserroscate viborón! ¡Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde! ¡Anda y busca un buen trabajo, sigue el alma por tu mami! ¡Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde! ¡Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no tardes! ¡Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde! ¡Anda y busca un buen trabajo, que te paguen y no tardes! ¡Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde! ¡Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no tardes! ¡Levántate viborón! ¡Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde! ¡Levántate viborón, deserroscate que es muy tarde! ¡Y de mí, pero eso no me importa! ¡En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo! ¡En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo! ¡Hay algo que me eleva hacia el cielo! ¡Hay algo que ya tiene hasta mi tiempo! Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a tus manos cuando con ternura me dicen te quiero En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus manos cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus manos cuando con ternura me dicen te quiero Esta es la historia de mi novia Con la que yo me pensé casar La muchacha pobre de la historia La novia buena que me supo amar Flor era su nombre y me quería Su primer amor yo le enseñé Éramos felices pero un día Por una niña rica yo la abandoné Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Una mañana está a mi puerta Una mañana está a mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija flor estaba muerta Y este recado me dejó al partir Eres lo único que tengo ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Guárdame siempre en tu recuerdo Nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Tú eras mi amor, mi novia pura Se acabó Se acabó Sanó la herida que dejó tu desamor Después de tanto tiempo que sufrí por ti Yo me di cuenta que de amor No iba a morir Ya no habrá Más tempestades, la tormenta ya pasó Aunque volvieras buscando Te diera amor No habría nada, te saqué del corazón Todo ha quedado en el baúl de los recuerdos Si alguna vez tanto te amé Ya ni me acuerdo Las cadenas que me ataban a tu amor Se han destruido Acaso el tiempo que perdí Tanto te abrigo Te demostré que tú podías contar conmigo Ahora es pasado todo lo que te ofrecí Ya está olvidado Ya no habrá Más tempestades, la tormenta ya pasó Aunque volvieras buscando Te diera amor No habría nada, te saqué del corazón Todo ha quedado en el baúl De los recuerdos Se ha quedado en el baúl de los recuerdos Y así ya está olvidado. 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 Tendremos, Y así ya está olvidado. Y así ya está olvidado. Tendremos, Tendremos, Y así ya está olvidado. 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 Y así ya está olvidado.